Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, vuelve el documental de Netflix, F1 Tried to Survive y va a volver el próximo año 2020, quiero decir, y bueno y la segunda parte va a repasar la actual temporada 2019 de la Fórmula 1 y en la que, bueno, yo creo que este año el campeón vuelve a ser Hamilton que como sabemos ya está a punto de ser el primero en igualar el récord histórico de mi favorito de toda la historia el alemán Michael Schumacher y bueno, no sé cuándo se va a estrenar, si vemos acá bueno, nos dice, esto se puede visualizar a través de la plataforma Netflix y bueno, y puede ver las reacciones tanto de jefes de equipo, pilotos y periodistas de la Fórmula 1 básicamente permite ver las entrañas de la competición y bueno si vemos acá, hay que estar atentos a 2020 y ver cuáles son los protagonistas y qué momentos se podrá revivir con la segunda parte de Tried to Survive habrá muchos momentos por escoger y que tan solo se están a mitad de temporada y bueno, como sabemos, no sé en qué fecha se va a estrenar pero se va a estrenar y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao